¿Qué tal? Muy buenas tardes queridos amigos de nuestro canal de YouTube de la página Corresponsal Zona Bajío. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en este momento sobre Avenida El Saus, ya que aquí en este sitio alrededor de las 5.10 o 5.20 de la tarde aproximadamente de este jueves se reportaron detonaciones de arma de fuego al interior de una ferretería llamada Ferresoluciones ubicada aquí sobre la avenida El Saus. De este hecho se reporta una persona sin vida al interior del establecimiento quien de manera preliminar nos comentan que era el encargado de atender dicho negocio. Aquí en la zona se puede apreciar movimiento por parte de elementos de la policía municipal y también de la Guardia Nacional quienes ya colocaron un amplio acordonamiento en toda esta zona y es por ese motivo que también ya no hay paso de vehículos ni de personas civiles aquí en la zona. Estamos en este momento aquí a la altura del fraccionamiento Valle de los Naranjos donde se suscita este hecho de violencia donde un hombre ha sido asesinado a balazos. Desconocemos si se trató de un asalto o de un ataque directo en contra de la persona quien en ese momento se encontraba atendiendo este negocio, una ferretería llamada Ferresoluciones, establecimiento en color amarillo ubicado aquí en esta zona de la avenida El Saus. El hecho ocurre luego del hallazgo de dos personas sin vida en las rivieras del río Laja, espaldas del fraccionamiento Palma Real y de momento se movilizaron hasta esta zona los elementos policiales y varias unidades. Aquí podemos apreciar esa unidad blindada de la policía municipal de Celaya. También hay elementos de la Guardia Nacional que se encuentran brindando atención a este reporte mientras que los vecinos de aquí de la zona salieron rápidamente al notar la presencia de unidades policiales en toda el área. Aquí pueden ver como comienza a generarse también ya algo de congestionamiento sobre avenida El Saus y esto es debido a que es una zona muy transitada y los vehículos están teniendo que tomar una vía alterna para poder llegar a su destino. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, sin embargo, ya se encuentran las autoridades resguardando el área a espera de que arriben los agentes de investigación, quienes serán los encargados de llevar a cabo las indagatorias correspondientes y tratar de esclarecer los hechos. En este momento ya colocaron una unidad para bloquear aquí la zona, sin embargo, pues aquí pueden apreciar en la imagen como ya se encuentran los elementos resguardando toda esta área. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, recuerden suscribirse a nuestro canal, dar like y activar las notificaciones para que se enteren de las noticias en cuanto publiquemos nuestro contenido. Muchísimas gracias a todos, pasen una excelente tarde. Gracias.